¿Qué haríamos nosotros si tenemos un evento sísmico en este momento? Ponernos en buen reloj. ¿Cuál sería eso de ponernos en buen recaudo? Salir afuera donde no hay algo que nos puede traer o debajo ni nos puede traer. Y si estamos nosotros dentro de la vivienda o dentro de nuestra área de trabajo, buscar un lugar seguro. ¿Cuál sería su lugar seguro? Si yo estoy en el tercer piso, en el quinto piso, ¿qué hago? Si yo estoy en la planta baja, ¿qué hago? No va a ser lo mismo que estar yo en una planta baja y proceder a evacuar que estar en un tercero, cuarto o quinto piso. Porque nosotros en un movimiento sísmico no vamos a tener estabilidad para poder evacuar. Si nosotros queremos evacuar en un tercero, cuarto o quinto piso, ¿qué pasa en las gradas? En el movimiento de esas gradas van a estar tipo olas. Y nosotros en el momento de tratar de evacuar, no vamos a tener estabilidad y vamos a colapsar, nos vamos a hacer más daño. En ese momento estamos simulando a un movimiento sísmico para poder, ¿sí? Nos ponemos de pie. ¿Qué tal si estamos en el tercero, cuarto piso? Queremos evacuar. No tenemos estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí? Nosotros primerito deberíamos, ¿qué? Mantener la calma, tranquilizarnos, ¿verdad? Y alejarnos de objetos que puedan colapsar. Miren, se cayó el cuadro. ¿Qué tal si el compañero se caía ahí? Le caía la cabeza y podría tener daño, ¿no es cierto? Entonces, mantenemos la calma y nos alejamos inmediatamente de objetos que nos puedan caer. Si hablamos dentro del hogar, pueden ser cuadros, pueden ser repisas. Si muchas de las veces en las repisas tenemos lo que son floreos, lo que se están viendo, pueden colapsar. Alejarnos de lo que son ventanales. Porque estos ventanales en el movimiento sísmico pueden ser que se rompan, que exploten y nos van a afectar a lo que es el área facial, ¿cierto? ¿Qué tal si ese movimiento sísmico se nos dio en la tarde, en la hora de preparar almuerzo? Entonces, el movimiento va a ser que, si yo estaba preparando nuestros otros alimentos, voy a tener una fuga de gas. Y al tener una fuga de gas, por ahí hubo un cortocircuito, voy a tener una chispa, voy a tener ya la presencia de fuego. ¿Será o no será importante colapsar con un extintor en casa? ¿Para qué me sirve el extintor? Para parar principios o con actos de incendio, cuando recién se está originando el fuego. Entonces, por ejemplo, este es un extintor de 5 libras, multipropósito. ¿Por qué multipropósito? Porque un extintor me sirve para controlar principios o con actos de incendio de la clase A, clase B y clase C. Todo extintor tiene una simbología en la cual nos va a dar todo ese tipo de información. Entonces, si nos presentó el con acto de incendio, utilizamos este extintor. ¿Cuáles son los pasos para utilizar el extintor? Utilizamos el método A. ¿Para qué quiere decir? Halo, halo el seguro. Apunto, ¿hacia dónde voy a apuntar? A la base del juego donde se está originando el con acto de incendio. Tres, voy a presionar y voy a abanicar el método A. Vuelvo y reclito. Halo el seguro. Apunto, presiono y abanico. Este tipo de extintores, así lo haya utilizado lo mínimo, inmediatamente debo dar mantenimiento. Debo mandarle a recarga y mantenimiento. ¿Qué tal si en el evento cívico tuvimos lo que eran instalaciones eléctricas de mal estado? Vamos a tener lo que es un cortocircuito y al tener un cortocircuito vamos a tener lo que es la presencia de fuego. Y al tener la presencia de fuego vamos a tener productos de la combustión. ¿Y cuáles son los productos de la combustión? Va a ser la llama, va a ser el humo. Este humo va a ser totalmente caliente. Vamos a tener gases tóxicos. Si estamos en una área cebrada y tenemos la presencia de la acumulación del humo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adoptar esta posición. ¿Sí? Todos nos ponemos agatas, por favor. ¿Sí? Todos nos ponemos agatas y vamos a agachar. ¿Sí? Todos nos agachamos. Nosotros en esta área vamos a encontrar lo que es aire puro, aire respirable. Nosotros vamos a adoptar esta posición y vamos a proceder a evacuar hacia mi zona segura. ¿Sí? Porque si nosotros nos quedamos en esta posición e inhalamos de esos gases calientes, de ese humo, ¿qué va a pasar con nuestra vía respiratoria? Se me va a quemar toda la vía respiratoria, ¿no es cierto? Y por ende, si se me quema la vía respiratoria, yo voy a colapsar. Voy a morir. ¿No es cierto? Nos ponemos de pie, por favor. ¿Qué pasó? Me está pidiendo perdón a la vía respiratoria. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!